Antonio Mutadas, estoy en San Sebastián para Arquitectura, Lenguajes Fílmicos y voy a presentar la película de Truman Show en relación con un trabajo que hice sobre Gates Community, que es Alfaville y otros. Con la invitación para Arquitectura, Lenguajes Fílmicos, pensé que en lugar de hablar de las macrociudades y de cómo las ciudades han sido reflejadas en el cine, ciudades tipo París, Nueva York, incluso que han creado género como Chicago, pensé que era interesante hablar de ciudades que quizás existen en el cine o que tienen que ver mucho con el cine. La película de Truman Show es una película que en el fondo es un precedente a los reality shows, llevando el reality show a las máximas consecuencias. Alguien que vive en la televisión y que se desarrolla ahí, comparándolo con Celebrations, una ciudad creada por Disney con lo que supone la ideología de Disney, una ciudad de fantasía en que todo está controlado y que finalmente es una arquitectura basada en una arquitectura conservadora de después de guerras, que se podría asociar con una idea de post-modern, por la profusión de arcos, de columnas, espacios blancos. Todo ello me hizo pensar que la relación entre Celebrations, fue un precedente para la película de Truman Show. En el fondo son una ciudad plató, una ciudad que existe luego en Truman Show para realizar la película y que en el fondo Celebrations es una ciudad también guión, está planeado por guionistas de cine, que viniendo de la fábrica Disney y que planean una ciudad que luego va a tener un final en el momento en que se produce el primer asesinato. Hay dos finales, el final de Celebrations ocurre, la ciudad sigue, pero es cuando la gente descubre la realidad con este asesinato y después un suicidio y en el caso de Truman Show cuando descubre que está viviendo una burbuja y que la realidad está en el exterior.